¿Hable despacio? ¿Hable despacio? No entiendo. No entiendo. ¿Usted entiende? ¿Usted entiende? Seguro. Seguro. Repita, por favor. Repita, por favor. Otra vez. Otra vez. Palabra por palabra. Palabra por palabra. Despacio. Despacio. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué dijo usted? ¿Qué dijo usted? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Qué pasa?